1, 2, 3, 2, 3, 2, 1 De boca a boca, porque en tu boca nació mi color Yo quiero que me mates con un beso y otro beso para resucitar Yo quiero que me des otro abrazo con tus brazos Yo quiero presentar Que me muero por mi vida, que me muero por mi amor Yo quiero que me matas y me visitas con tanto dolor Tú sabes que me apasiona tu persona y esa zona que te quiero perder Tú sabes que no me decepciono con tus gritos y tus arañazos Y cuando fumas y quemas tu boca, porque en tu boca nació mi color Y la manera que amas, entrellado, así me consumo, pero ya no vi qué pasa Que me muero por mi vida, que me muero por mi amor Que me matas y me visitas con tanto dolor Y la manera que amas, entrellado, así me visitas con tanto dolor Y la manera que amas, entrellado, así me visitas con tanto dolor Tú sabes que yo me muero por mi vida, yo me muero por mi amor Yo necesito vestiración de boca a boca, porque en tu boca nació mi dolor Yo quiero que me matas con un beso y otro beso para resucitar Yo quiero que me des otro abrazo y en tus brazos Yo quiero que me muero por mi vida, yo me muero por mi amor Que me matas y me visitas con tanto dolor Yo me muero por mi vida, yo me muero por mi amor Que me matas y me visitas con tanto dolor Yo quiero que me matas y me visitas con tanto dolor Yo quiero que me matas y me visitas con tanto dolor Yo quiero que me matas y me visitas con tanto dolor Yo quiero que me matas y me visitas con tanto dolor Yo quiero que me matas y me visitas con tanto dolor Yo quiero que me matas y me visitas con tanto dolor